¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Otro día, otro artista cancelado en Twitter. En esta ocasión se trata de Demi Lovato, quien se ha convertido en el objeto de críticas por parte de fans de Selena Gómez e internautas, pues se descubrió una supuesta cuenta falsa que utilizaba para hablar mal de Gómez. Por eso hoy te presentamos Cancelana Demi Lovato por haber criticado y tirado hate a Selena Gómez. Demi Lovato ha recibido su propia fiesta de cancelación en las redes sociales. Todo comenzó cuando la cantante realizó una transmisión en vivo desde una cuenta distinta a la suya. De hecho, el usuario que utilizó fue TraumaQueen Forever. Lo sorprendente no es que mantenga una cuenta no oficial. Y aunque en los videos del en vivo solo la vemos reír e interactuar, un problema surgió cuando comenzaron a circular screenshots de algunas publicaciones de dicha cuenta, donde podían apreciarse algunos ataques hacia otras figuras públicas de la industria de la música, siendo Selena Gómez la más mencionada, que fue una de sus mejores amigas en el pasado. Rápidamente, el hashtag Demi Lovato y Soberparty ganó popularidad, donde algunos defendían a Selena, quien únicamente ha dado buenos comentarios sobre Demi e incluso ha expresado públicamente su admiración hacia ella. Además, a esto se le suma que recientemente el intérprete de Anyone habló en una entrevista sobre su relación con la cantante, expresando su opinión sobre el mensaje que Gómez compartió en Instagram luego de escuchar su poderosa presentación en los premios Grammy 2020. Cuando creces con alguien siempre vas a tener amor por él, así que se sintió, expresó Demi agregando, siempre tendré amor por ella y le deseo a todos nada más que lo mejor, finalizó la ex chica Disney. Ahora cabe destacar que los fieles fans de Demi comenzaron a defenderla, manifestando que las imágenes que circulan están editadas y que no provienen de una fuente confiable, aunque tristemente eso no fue suficiente para calmar las críticas que se habían desencadenado. Aunque por el momento la cuenta de Instagram desde la cual Demi había transmitido el en vivo ha sido eliminada. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.